Amigos de BPI TV, estamos el día de hoy desde el estado de Trujillo, en el municipio de Trujillo Capital, atendiendo al llamado que ha hecho el día de hoy el estudiante universitario, conmemorando su día. Las actividades el día de hoy comenzaron con un comienzo de acción de gracias, oficiada por el obispo de la diócesis de Trujillo, y el día de hoy ellos marcan y llegan a la plaza Bolívar de Trujillo. Vamos a conversar con algunos de los estudiantes el día de hoy. Amigos, tu nombre y apellido, cuéntanos por qué marchan el día de hoy. Rodolfo Paredes, estudiante de Educación Castellana y Literatura. Hoy los estudiantes estamos primero que nada conmocionados por la muerte de un compañero en la Universidad de Oriente, el día de ayer, tan solo por quererle robar su teléfono celular. Hoy, una vez más, como hace 62 años, estamos acá dando la cara por el país, dando la cara por Venezuela, porque no nos van a amedretar. Vamos a seguir en las calles, vamos a seguir defendiendo la universidad venezolana, porque sin universidad definitivamente no hay país. Hoy debemos entender todos los venezolanos que estamos pasando por un momento estelar, el momento de que tengamos claridad política. Los líderes sociales de todos los sectores deben entender que debemos unirnos en esta lucha para recuperar la democracia y la libertad de Venezuela, porque si no es de esa forma, nunca vamos a recuperar la universidad y nunca vamos a recuperar el país. La universidad venezolana es un patrimonio cultural de los venezolanos y hacemos un llamado a toda la sociedad civil a que se aboque a recuperar a la que acompañe a los estudiantes y que acompañe a la lucha de los estudiantes venezolanos para recuperar a la nación y recuperar a Venezuela. Hoy estamos acá en la gobernación después de que nos decían que no era posible. Escuchemos también palabras del género femenino. Tu nombre y apellido, el mensaje que dejan el día de hoy, a pesar de la diáspora con la que cuenta la Universidad de los Andes, ustedes siguen en pie de lucha. No, no se escucha la última. Mi nombre es Ismar Linares, estudiante de la Universidad de los Andes. Bueno, nuestro mensaje es claro. Aquí seguimos los estudiantes trujillanos, una vez más, convocando y bueno, atendiendo la convocatoria del Movimiento Estudiantil a nivel nacional. Aquí estamos una vez más, los estudiantes, demostrando que no tenemos miedo, demostrando que nos mantenemos en pie de lucha, en pie de lucha por nuestras universidades, en pie de lucha por la educación, en pie de lucha por la academia, en pie de lucha por las casas que nos forman. Aquí nos encontramos estudiantes de diferentes casas de estudio del estado de Trujillo. Juntos, articulados, juntos podemos más. Le mencionaba acerca de la diáspora que está atravesando el núcleo universitario Rafael Rangel. ¿Cómo han combatido eso, toda la problemática que ustedes han venido presentando? Bueno, la diáspora realmente que es un problema que ha azotado cada una de las universidades. El núcleo universitario no se escapa de eso. Obviamente que la diáspora viene a consecuencia de todas las cosas que acarrean y que han, como te digo, que han asfixiado a las universidades hoy día. El régimen de Nicolás Maduro, la dictadura, ha hecho que el país se caiga y con eso ha hecho que las universidades pierdan fuerza. Pero pierdan fuerza porque no tenemos presupuesto, porque las universidades y los estudiantes no tienen cómo contar con los recursos para que los estudiantes puedan seguir en los salones de clase. La diáspora se debe a la grave situación que todos conocemos y que ha azotado no solo el sector educación, sino es una situación que ha afectado el sector salud, es una educación que ha afectado al sector de cada uno de los gremios. Y ese es mi mensaje. Muchísimas gracias a los estudiantes por haber ofrecido lo que serían las declaraciones el día de hoy. Ellos continúan llegando a lo que es la Plaza Bolívar del municipio Trujillo, capital. Hasta ahora se han visto pocos efectivos policiales alrededor de lo que sería la plaza de aquí, desde el estado Trujillo. Mayra Linares, BPI TV.